¿Qué tal porteros y porteras? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un vídeo nuevo en el canal donde vamos a platicar sobre los tipos de recepciones. Pues muy bien porteros y porteras, vamos a iniciar con este vídeo en el cual vamos a comentar, explicar, mencionar sobre el fundamento de la recepción y los tipos de recepciones. Hay que entender que como recepción comprendemos que es el movimiento el cual detiene la velocidad de la pelota proveniente de un pase, de una jugada, etc. hacia nosotros y con este movimiento nosotros tratamos de parar ese movimiento para poder controlar el balón y ahora nosotros jugar o realizar una siguiente acción, ya sea un pase, una conducción, un tiro, un pase largo, etc. Entonces entendamos esto, el fundamento es la recepción o el control y comprendemos que hay diferentes tipos como lo es la orientación o la recepción frontal que ya explicaremos con detenimiento cada una de ellas. Así que esto es bastante importante para el portero ya que actualmente se necesita mayor conocimiento, mayor práctica, mayor dominio del juego con los pies en la portería. Así que este fundamento es bastante importante ya que cuando nos dan el balón hacia atrás hay que saber jugar también con los pies para poder solucionar ciertas jugadas. Ya sea que orientemos para jugar con nuestros defensas, recepcionemos de manera frontal para acomodar el balón y realizar una segunda acción y así evitar que nos roben la pelota y ser más eficaces en nuestros pases también ya que un buen control nos va a ayudar a dar un buen pase también. Así que espero que les guste el video, que les sirva bastante y vamos para allá. Comenzamos con este fundamento técnico, lo primordial que debemos saber es con qué parte debemos contactar la pelota. Yo recomiendo que sea con la parte interna ya que esta parte tiene mucha mayor superficie de contacto así como también nos propicia un mejor control ya que podemos manejar de mejor forma la pelota. Otro aspecto fundamental es qué tanto levanto mi pie para poder recibir el balón. Si nosotros levantamos demasiado se puede generar un espacio por debajo de nuestro pie y pasar por debajo la pelota y si dejamos el pie muy por debajo el balón puede saltar y así no tendremos un control de la pelota ya que nuestro pie está muy pegado al piso. Lo óptimo es tenerlo en una altura media a la mitad del balón para que éste pueda quedarse justo de frente. La primera recepción que vamos a practicar es la recepción frontal, es decir, controlaremos la pelota para que el balón nos quede justo en frente de nosotros para que posterior a esto podamos realizar una segunda acción. Normalmente este tipo de recepciones es cuando no tenemos presión del rival, es decir, viene la pelota y podemos controlar de manera cómoda frontalmente para poder decidir qué hacer ya que no tenemos presión. Ojo, es importante saber en qué tipo de situaciones podemos trabajar estas recepciones para evitar que un mal control nos genere ineficacia en una segunda acción, así como comprometernos y perder la pelota. Es importante, como les menciono, saber en qué situaciones realizar estos movimientos para ser más eficaces en nuestro juego con los pies. Como les menciono, es importante perfilar nuestro cuerpo así como nuestra pierna para que el balón se quede justo en frente de nosotros y evitar algunos errores como levantar demasiado nuestra pierna así como también evitar que haya mucha distancia entre el balón y nuestro cuerpo. Este es el ejemplo de cómo debe quedar la distancia entre nosotros y el balón. De esta forma tendremos más eficacia para poder realizar nuestros siguientes gestos técnicos. Aquí vemos cómo una recepción muy larga nos puede propiciar a perder la pelota o a que estemos muy apresurados así como también una recepción muy corta. Vean cómo quedó muy muy pegado en nuestros pies y no podremos generar con mayor eficacia un segundo movimiento. Esta es la distancia óptima para poder trabajar nuestra recepción frontal y de esta forma trabajar posteriormente algún pase, algún despeje, entre otras cosas. Aquí podemos ver claramente el ejemplo de que si dejamos demasiado pegado al piso nuestro pie para recepcionar el balón nos va a brincar y de esta forma comprometeremos bastante nuestro control. El siguiente tipo de recepción será la orientada con perfil natural. ¿Por qué se le llama perfil natural? Es decir, al mismo lugar al que me quiero desplazar, es decir, ya sea izquierda o derecha es el pie que debo de perfilar o acomodar para orientar la pelota hacia el lado que quiero jugar. Es decir, si yo quiero desplazarme hacia el lado derecho, mi pie derecho es el que me dará la orientación o el control dirigido hacia ese perfil para poder jugar o continuar mis gestos posteriores. De la misma forma, al lado izquierdo. Esto es una recepción orientada con el perfil natural, puesto que más adelante hablaremos del perfil cruzado. Vean cómo es importante acomodar nuestro cuerpo y nuestro pie para poder generar un buen control y una orientación correcta hacia nuestro lado al que estamos decidiendo orientar la pelota. Es importante, como les digo, conocer en qué situación podemos aplicar este tipo de recepciones ya que nos hará ganar un segundito para poder jugar o cambiar el juego hacia el otro costado. Como lo podemos ver aquí en los ejemplos, como lo pudimos notar, hacemos de cuenta que la presión viene de uno de nuestros lados y debemos de orientar hacia el lado contrario al que viene la presión para poder jugar. Uno de los errores que debemos evitar es orientar hacia atrás ya que la portería está justo detrás de nosotros. Vamos a trabajar ahora la orientación o la recepción orientada con perfil cruzado. Ahora sí, como lo podemos ver, damos el pase y ahora cruzamos. Es decir, si queremos ir al lado izquierdo, nuestro pie derecho es el que hace el contacto para dirigir nuestra recepción y poder salir hacia el perfil al que queremos realizar este movimiento. Es importante y cabe recalcar que este tipo de recepciones debemos de acomodar y perfilar bien nuestro cuerpo puesto que esta orientación de manera eficaz nos hará ganar tiempo para poder realizar un buen pase. Ojo, importante, tenemos que acomodar de buena manera nuestro cuerpo para evitar que el balón se nos escape o que la recepción vaya hacia atrás. Recuerden que normalmente atrás de nosotros está nuestra portería y si orientamos para atrás, el balón puede incrustarse en el arco. Ojo, importante con cómo acomodamos nuestro cuerpo para poder darle la orientación correcta hacia el perfil que queremos jugar. Este tipo de recepciones nos ayudan para alejarnos de la presión. Normalmente estas recepciones se realizan cuando el delantero nos está presionando por uno de los perfiles y queremos salir jugando hacia el otro lado. Pasamos ahora a los ejercicios. Necesitaremos dos platos como referencia para crear un carril ya que el balón vendrá de manera central y debemos orientar por fuera de los platos para dar un pase de manera frontal y regresar al centro. Como lo podemos ver en el ejemplo, primero trabajaremos la recepción orientada con perfil natural y daremos el pase. Volveremos al centro para recibir otro balón. Es importante trabajar la sensibilidad con nuestra parte interna y la correcta orientación al perfil que queremos jugar para poder trabajar de mejor manera y ser más eficiente con este movimiento. El siguiente trabajo es con recepción con perfil cruzado. Igual manera el balón vendrá de manera central, pero ahora realizaremos nuestra orientación con nuestro perfil cruzado por fuera del carril de los platos para realizar un pase de manera frontal y volver a nuestro lugar de inicio para recibir el siguiente balón. Importante trabajar, como lo mencioné, la sensibilidad para trabajar la distancia a la que el balón debe orientarse, así como la dirección y evitar los errores que con anterioridad mencionamos. Muy bien, porteros, porteras, terminamos con el video del día de hoy. Espero que les haya servido. Recordemos que este fundamento es bastante importante para poder solucionar ciertas situaciones de juego, realidades de partido que nos pueden pasar, es decir, cuando nos pasan el balón hacia atrás y tenemos que jugar con los pies. Una buena recepción nos va a ayudar a ser más eficaces para controlar la pelota y poder dar un buen pase o una buena solución a cualquier tipo de jugada una vez que nos dieron el pase y el balón no lo podemos tomar con las manos. Así que, pues espero que les haya gustado y que les haya servido. Ya saben que si les gustó, déjenme un like. También no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que les llegue la notificación de cuando subimos este tipo de contenido, así como también les voy a dejar mis redes sociales por acá y el link en la descripción para que vayan a checar estas redes sociales donde también subimos contenido relacionado para todos ustedes, porteros y porteras de la comunidad. Así como también déjenme su comentario y su opinión aquí en la cajita de comentarios que los leo absolutamente a todos. Muchísimas gracias por ver el video y nos vemos hasta la próxima.